Gringa Loca Fuiste tú la que se quiso casar Me llevaste con engaño hasta yo morir Y ahora falta me tendré que regresar Si en la calle te pegué, fue por tu queda No sé qué de soportar, fue enferma vanidad Yo sé que tus padres quedaron tramados con mi proceder Por eso ando por la calle cargando la cruz De tu aniñado amor Gringa Loca, Gringa Loca, Gringa Loca Cuántas veces por ti me hice matar Pero aquí como no me conoces nadie Yo no sé quién a mí me vaya a enterrar Gringa Loca, Gringa Loca, Gringa Loca Cuántas veces por ti me hice matar Pero aquí como no me conoces nadie Yo no sé quién a mí me vaya a enterrar Las leyes de tu país sugirían a los pobres Mi vida fue desdichada Desde que entré a tu embajada Juraste que tu Dios era mi Dios Llorando en el chico de Taiwán Sin el barco colorada Me salís detrás de la espada ¡Vamos! 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 Grinca loca, grinca loca, grinca loca Fuiste tú la que se quiso casar Y me llevaste corrigando hasta de por mí Y ahora para también tener que regresar Grinca loca, grinca loca, grinca loca Me mandaste encima los de migración Y ahora estoy recortando a Chile en la frontera Solamente por ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!